A ver, nosotros estamos donde la zona de descarga de de zona humanitaria de productos ha venido una chica del gobierno policía del gobierno ucraniano nos ha preguntado que llevábamos y sobre todo cuando ha ido medicinas casi se nos echa a llorar la chica bueno, aquí están los voluntarios descargándonos y después iremos a recoger al personal que nos traemos